Con el fin de garantizar las medidas preventivas ante la pandemia ocasionada por el COVID-19 y sus variantes por instrucciones del Gerente General de la Comapa Altavira, Omar Hernández Leínez, personal de este organismo, lleva a cabo la sanitización de diferentes oficinas, módulos y áreas de trabajo para brindar condiciones adecuadas a los usuarios y colaboradores. Estas acciones se realizan de manera permanente, especialmente después de que el sector salud de Tamaulipas diera a conocer que en el municipio de Altamira, así como en la zona metropolitana del sur del estado, ha vuelto el semáforo epidemiológico rojo por el incremento de contagios de coronavirus. El Gerente General del Organismo Operador del Agua, Omar Hernández Leínez, exhortó a los trabajadores de las diferentes áreas de la Comapa Altamira a extremar precauciones, guardando la sana distancia, así como realizarse el constante lavado de manos y el uso obligatorio del cubrebocas, puntualizando que la pandemia aún no termina. Es así como la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, trabaja apegada a los lineamientos de salud, cumpliendo a la vez la encomienda del presidente municipal Armando Martínez Manríquez de brindar un servicio responsable en beneficio de la comunidad. En concreto, noticias.